¡Vamos bailando! ¡Marquito González! Ahora, ahora para que baile, claro, para que baile El amigo Solórzano, como siempre y para siempre Tu amigo Marco González te saluda, felicidades Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di A cambio de nada, cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí y tú me engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar Ya no tengo nada, ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás olvidada Así es el amor, cuando tú quieres no te quiere Así es el amor, cuando tú amas no te ama Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas ¡Somos idénticas! ¡Para bailar, para gozar! ¡Sígueme, sígueme! ¡Vuelen Sánchez! Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor Echando a vuelo, era huraña Sentí su protector, era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Pero de pronto, una mañana Alzando a vuelo, se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Vamos, Julio Becerra! ¿Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes? Paloma, pena, te creí buena Ahora te machas y me dejas con mi pena ¿Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes? Paloma, pena, te creí buena Ahora te machas y me dejas con mi pena Oye, Soto, ¿cómo te baila? ¿Cómo te baila? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¡Ajá! ¡Sí, señor! ¡Feliz cumpleaños, Samantha! ¡Felicidades! Y para la carita Si fuiste mi vida, soy el dolor Que se ha cernido todo tu gesto Agandar tu calor Me acostumbré a mirarte tanto Y ahora te extraño Si no te veo Me causa daño Te he querido borrar de mi mente Y de mi corazón Más que otras cosas Blas malas que hablan de amor Te explotan todo sin quererlo Pero ya no dejo Como quererte Como te quiero Amor, amor Tus ojos tienen sed de tus encantos Amor, amor Por eso es que te quiero tanto y tanto Amor Amor Mis ojos tienen sed de tus encantos Amor 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 Por eso es que te quiero tanto y tanto Amor 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 Somos idéntica Para baile, para gozar El Barman Percy Rojas